TACATÁ 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 Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo es mío también La gente bailando y tú bla 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 Que sea TACATÁ Que que basta ya Despierta el muchacho Llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva Alajao TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita Con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiece la fiesta TACATÁ TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ TACATÁ Súbeme el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ TACATÁ Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachitos te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACATÁ 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 Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbeme el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ Hacete el TACATÁ que te gusta a ti mami TACATÁ TACATÁ Oye sí De nuevo aquí Rodríguez con ti TACATÁ Tu sabes que cosa es el TACATÁ Te gusta el TACATÁ